Amarillo, Amarillo, donde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Amarillo, Amarillo, donde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Color rojo, color rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Aquí estoy, 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 aquí